La gente querida, por suerte, y esperemos seguir haciendo amigos y asociarnos con más de ustedes todavía. El tema de la renovación de unidades es un tema muy complejo, y todos lo saben bien. Está muy complicado el tema, desde que las tarifas y la recaudación de cada uno quedó igual, los autos han aumentado muchísimo, y en algunos lados hay financiación, como ser en Buenos Aires, cara, pero en el resto del país directamente no hay financiación. Bien decía Jorge Celia, hoy cuando había arrancado, el tema de los planes de ahorro, que ustedes, si tienen que cambiar un auto, la única financiación que tienen es un plan de ahorro, que es un plan donde tienen que poner plata por un cierto tiempo, hasta que después puedan adjudicar un auto, poner el 30%, y el valor del auto es el valor lleno, o sea, sin ningún tipo de descuento, sin ningún tipo de bonificación. O sea, que compran el auto más caro del mundo, y lo terminan pagando de la manera más cara del mundo. Nosotros, dedicándonos directamente a lo que es el taxi, y sabiendo la problemática de cada uno, los plazos, lo que puede hacer cada uno y lo que no puede hacer, vivimos constantemente innovando cosas y viendo la manera de poder ayudarlos. Hoy, en capital, hay financiación a través del Banco Ciudad, que es un banco de la Ciudad de Buenos Aires, es un banco estatal, un banco con subsidios, pero la tasa está en el 52%, es una tasa carísima de pagar, la cuota es carísima de pagar. ¿Por qué? Porque en un crédito tradicional hoy, lo primero que se paga es toda la carga de intereses, y el capital se empieza a cancelar a lo último. O sea, que ustedes van a estar la mitad del crédito pagando intereses, y después recién van a empezar a pagar capital. ¿Eso qué es lo que hace? Que la cuota se les avulte muchísimo. Porque al tener una tasa metida ahí adentro, y tener un sistema de lo que es pagar los intereses al principio, queda una cuota muy grande, y no se puede bajar. Nosotros lo que le ofrecemos hoy, vamos para adelante, es la solución para el frencimiento de cero kilómetros. Una solución de verdad, concreta, sencilla, ágil, y que si nosotros esto lo pensamos de una manera dinámica, de una manera de la cual se les da la posibilidad, lo vamos a descubrir justo porque nosotros hemos, antes de largar esto, nosotros hemos hecho muchas cuentas, y darle muchas vueltas a la cosa, y decir si esto sirve, si no sirve, porque muchas veces se habla en todos lados, inclusive en los medios de un crédito, y que sube demasiado, pero un crédito hay que desarmarlo primero, hay que saber desarmarlo, ver cómo está compuesto, y ver cómo es su evolución. Bueno, en el caso, vamos para adelante, en el caso nuestro brindamos un respaldo total, ¿por qué? Porque este crédito todos nosotros lo hemos estudiado de punta a punta, y es un crédito que hoy vemos que es viable para el segmento. Hicimos un acuerdo con una empresa internacional que se llama Aracar, que es una financiera internacional que se está en Nueva York, y tiene una sede acá en Buenos Aires, se está desarrollando el crédito UBA. Este crédito hoy, hoy por hoy, es la cuota más baja que puedan tener, con una evolución, por supuesto, que va ajustada por inflación. Pero yo después, con cada uno, si quieren discutir el tema, yo les voy a explicar bien, y les voy a desarmar el crédito para que ustedes puedan ver que realmente es accesible, y no es tan caro o no es tan... la cuota no sube tanto como se dice normalmente, sin conocer cómo son este tipo de créditos. Las cuotas son personalizadas, y de acuerdo al perfil del taxista. ¿Por qué? Porque que la cuota sea un poco más baja, nosotros la estudiamos a cada individuo, no hacemos como muchos bancos, que dicen, bueno, es esta tasa y todo el mundo paga lo mismo. Nosotros lo que nos interesa es el perfil de pago del taxista. Y cuando ese taxista tenga un perfil de pago, no sea una persona desprolija, que haya dejado muertos por ahí, o sea alguien que siempre está atrasado con las cuotas, se le beneficia muchísimo, muchísimo, el tema de la pequeña tasa que tiene de inicio. Entonces, ¿qué pasa? El mismo crédito que puede sacar uno u otro, al que es prolijo en sus cuentas, le puede resultar todavía aún menor que el crédito normal. El crédito es súper accesible y de inmediata aprobación. Es un crédito que la cuota es una cuota muy baja, y la van a ver ahora, con ejemplos que tenemos. Y la aprobación instantánea, se hace vía web. O sea, también a partir del lunes, que me dijo que van a dar 5 autos en diciembre, va a poder entrar con una computadora, carga los datos del socio y automáticamente le dice cuánto le van a dar y cuáles van a ser las cuotas. Automático. Lleva los papeles, los papeles se van a Buenos Aires, se termina el crédito. En el Banco Ciudad estamos, ¿sabes cuánto? Que lo puede decir Jorge, que lo conoce mejor tuyo. Un mes y medio para que nos aprueben un crédito. Esto es instantáneo. O sea, que nosotros teniendo el auto, que la mayoría no tenemos, tenemos un stock de 70, 80 autos de todos los modelos, ustedes compran el auto y lo están retirando la semana. O sea, que también eso en tiempo los ayuda. Seguimos. Vamos más para adelante. Acá, para los que trabajan, para nosotros que ya conocen, pero para alguno que se quiera sumar, son los circuitos. O sea, nosotros que buscamos, nosotros tenemos cobertura en todo el país. Entonces lo que estamos buscando son socios y que conozcan la problemática de cada lugar y ustedes son los que conocen a cada uno de la gente de sus lugares. Entonces, nosotros con cada entidad trabajamos de esta manera. O sea, le damos a la entidad todo el respaldo y toda la confianza. La entidad ofrecerá a sus asociados un auto, coincide en el precio, en la aprobación del crédito, el socio debe hacer un depósito de una pequeña seña en la cuenta bancaria de AMCA y ya queda fijada la operación. Cuando termina eso, ustedes remiten todos los papeles a Buenos Aires. Y ya de ahí, la administración de AMCA de acá para adelante se va a hacer cargo de todo. Recibimos el boleto de venta, copia del crédito aprobado, procedemos a asignar una de las unidades que tenemos en stock, confeccionamos la sesión de factura que se hace, los autos están facturados a nombre de AMCA, AMCA cede la factura para que el auto pueda salir a nombre de ustedes. Y ya se dispone para llamar al socio, continuar con el resto de los papeles y hacer el patentamiento. En el caso de una venta de contados, por supuesto que viene todo y es mucho más sencillo todavía. AMCA llamará al socio, seguirá con toda la parte operativa y una vez finanzada la operación del patentamiento, nosotros tenemos una gestoría a nivel nacional que cuando tenga que patentar ese auto va a haber un gestor a disposición de ustedes, va a hablar con la cámara, el gestor se va a reunir en el registro que corresponda al domicilio del socio, se va a apuntar en el registro, el socio va a firmar en el registro, se patenta el auto y listo, se entregó. O sea que esto es muy sencillo para que ustedes lo puedan hacer y la parte, digamos, más pesada de todo esto, que es la de toda la tramitación, la seguimos nosotros. Vamos para adelante. Bueno, se cita el socio para la entrega del auto, es obvio, ¿no es cierto? Bueno, nuestros precios exclusivos. Yo les voy a dar cuatro ejemplos de autos. Hay uno que es una bomba. Hay uno que es una bomba. Por el precio. Y también, mezclado con la financiación, es una bomba más potente aún, porque es imbatible el precio con la financiación. Y yo creo que muchos van a poder acceder, porque realmente va a ser accesible. Pero digo, muchas veces nosotros nos situamos en el precio del auto, y acá lo más importante no es el precio. Porque yo puedo vender un auto 200.000 pesos más barato que una concesionaria, pero si no tenés la financiación, te vas a quedar con las ganas nada más. O sea, lo más importante es por qué yo arranqué por el crédito. O sea, nosotros vendemos autos. Yo tendría que empezar a decir, mirá, estos son los valores que tengo los autos. No, primero te digo cómo acceder, porque por más que yo te ponga un súper precio tentador, si vos no podés llegar, ¿para qué te voy a decir que el precio es bueno? Bueno, algunos van a poder llegar y la mayoría seguro que no. Entonces, vamos para adelante. Hoy tenemos este auto, el Chevrolet Cobalt. Es un auto, el NT. Es un auto que es muy superior a un Chevrolet Prisma. Es un auto súper equipado con el sistema MyLink. No sé si ustedes conocen alguno del sistema MyLink. Vos podés tener una línea directa con la fábrica de General Motors. Inclusive, hasta si te roban el auto, vos por un sistema de voz, podés estar anunciando que te están robando el auto. Este auto hoy, y no es que lo digo yo, si ustedes entran a la página oficial de Chevrolet, chevrolet.com.ar, este auto vale 507.000 pesos de lista. 507.000 pesos. Ustedes dirán, ah, mierda. primero me estás diciendo qué barato y ahora me estás hablando de 500 lucas. No, el precio que nosotros tenemos no es de 507. Vamos, con el número. Ese es el precio que lo tenemos. Hoy con este precio no compran absolutamente nada. Y les puedo garantizar, pero se los garantizo, de que no compran este auto en ningún lado con este precio. Porque es un precio súper competitivo. Es un precio súper competitivo. Vamos con el otro. No solamente que el precio es súper competitivo, sino que se lo damos patentado y pintado el techo. O sea, listo para salir. Listo para salir. Lo único que tienen que pagar es la patente de cada provincia, el alta de patente, que seguro siempre la dan el alta como particular y después hacen el cambio de uso. Pero, si yo a esto, si yo a esto, a este precio, que es un precio imbatible, le sacaría el patentamiento y la pintura del techo, este coche quedaría en 350.000 pesos. Hoy yo creo que 350.000 vale un Cobalt 2016. Y está subiendo un cero kilómetro. Un auto con un confort terrible, un auto mediano grande, un auto que ustedes, muchos de ustedes pueden hacer en aeropuerto, pueden hacer, porque tiene un baúl gigante. Y ahora viene el tema importante también que complementa esto, que es que es mezclar el buen precio con la financiación. Y acá está. Yo puse este ejemplo, un anticipo de 138.000 pesos. Que muchos pueden vender su auto usado, los que están arriba de un 15, de un 16, están más o menos ahí cerca y tienen la plantita para ponerlo o alguien que tiene un arruito. Pero también, si quieren, los podemos financiar el 90% el auto. Financiamos todo. ¿Quién en el 90? El que viene y dice, no, mirá, no tengo la guita. Tengo 50.000 pesos. Listo, dámelo 50.000, te financio el resto. Lo podemos financiar todo. Por supuesto que la cuota va a cambiar. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Es una media. Es decir, mirá, hoy 100, 130 lucas, más o menos, en el bolsillo, lo tiene cualquiera. A ver, no lo tiene cualquiera. Pero digo, es más accesible que, digamos, poner mucha más plata. Y le cobro una cuotita de 11.000 pesos. Y esto yo creo que es una cuota pagable. Porque si nosotros nos retrotraemos a la cuota de 11.000 pesos, casi es la misma cuota de antes de que tuvieran la inflación y subieran los autos y subieran las tasas. Entonces, de alguna manera, con todo el problema que tenemos del cambio en la unidad, que aumentó el auto y aumentó la financiación y no hay crédito, tenemos tres cosas que son importantísimas. Primero, el crédito. Que no hay en ningún lado. Porque no hay una entidad a nivel nacional que diga, señores, yo le doy el crédito, listo, venga firme y lléveselo. No, no existe. Eso no tendría que ser una operación. No lo hace. El otro tema, te consigo un auto barato, mucho más barato de lo que vale, porque ya les digo, si entro a la página de Chirro le van a dar el precio. Y después te doy una cuota accesible. A esto le tienen que sumar el seguro que como dice Willy, vale 1.500 pesos, 1.800 pesos. O sea, queda una cuota realmente accesible. Esta cuota se va ajustando por inflación. Pero, ¿qué pasa? Si yo, este auto, en el mismo precio y con la misma cantidad de plata que ustedes tienen que financiar, si lo hiciera por otro banco, ustedes arrancarían con una cuota de 19.000 pesos. 19. Ustedes acá, si la inflación sigue alta como sigue ahora, que seguro la van a bajar y vamos a tener que tender a bajar porque si no hay una plata, por cierto, vamos a tener a bajar la inflación y tener una inflación normal del 15, del 20, en el mediano plazo. Aún con la inflación alta como la tenemos, aún alta como la tenemos, esta cuota se igualaría a la cuota normal de un crédito en el mes 24. O sea que ustedes durante 24 meses se ahorraron los 8.000 pesos de la cuota que tendrían que pagar desde la número 1. Y ahí empieza a sumar un poquito. Claro, ahí empieza a subir un poco y sí, puede llegar a esta cuota a los por ahí 14, 15.000 pesos. Pero ¿cuántos se ahorraron antes? O sea que la ecuación sigue siendo buena y después yo el que quiera yo se lo explico porque ya les digo, lo hemos desarmado y lo hemos desarrollado. 48 cuotas. Lo podés hacer en 36 y lo podés hacer en 60. O sea, esto es un ejemplo porque si no es una galleta poner cada cosa, ¿cierto? O sea, es un ejemplo tipo si querés del auto financiás 350.000 pesos financiás 300.000 financiás 200.000 financiás lo que vos quieras y la cuota te va a quedar de acuerdo a lo que vos financias. Vamos a otra placa. Renault Logan Autentic. Este auto también lo tenemos en un muy buen precio hoy porque nosotros al tener un stock grande no aumentamos los precios de los autos pero tenemos el precio del stock histórico. Entonces van a ver que en sus provincias si van a una conciencia y preguntan el precio del auto nosotros tenemos mucho más bajo. Vamos para adelante. Este auto lo tenemos un poquito más arriba que el Cobal. El imbatible es el Cobal obvio porque es un autazo y viene recontra completo y está ese precio. Este auto es un auto también completo viene con levantaviro viene con aire viene con cierre centralizado 4.32 un poco arriba del otro. Vamos con lo otro también patentamiento y pintura incluido y les quedaría un anticipo de 143 fíjense que es un poquito más alto y la cuota se le va a 13.200 seguimos con el otro caso acá ya nos vamos al segmento o sea yo les quise mostrar dos autos y dos SUV o sea una Suran y una Spin va a venir después o sea hay muchos que necesitan por ahí llevar valijas llevar más gente entonces necesitan algo más ronco esta Suran nosotros la tenemos vamos con el precio 4.64 todo incluido 4.64 todo incluido me pasaron el otro día la lista de ventas especiales de Volkswagen el costo de esta 4.60 y ustedes hoy la tienen 4.64 ya patentada y con el techo y sin esperarla también un anticipo de 146 y una cuota de 14 y vamos con el Spin con la última la Spin está 509 es un Spin LT también la pintura y el patentamiento incluido y el anticipo arranca de 151 y la cuota 15900 esto ya es un auto donde ustedes tienen un trabajo tienen más recaudación es un diferencial digamos que es un auto de una gama un poco más alta bueno estos son un poco los ejemplos pero esto se puede desarmar y se puede armar de todas las maneras que ustedes quieran obviamente primero agradecer